El imitador de Juan Gabriel, Juan Pedro Cruz, teme que haya graves consecuencias en su contra por el engaño que Joaquín Muñoz orquestó a costa suyo. Joaquín Muñoz, desde hace unos seis meses ha armado toda una campaña anunciando la resurrección de Juan Gabriel. Primero aseguró que el divo de Juárez reaparecería ante medios en diciembre, pero más tarde argumentó que una enfermedad atrasaba sus planes hasta enero, y desde entonces la fecha se ha ido recorriendo. No obstante, a fin de evitar que la gente deje de creer en que el cantante aún vive, presentó pruebas para sustentar el supuesto. Mostró fotografías de un hombre muy parecido al nacido en Paraguaro, Michoacán, siempre con el rostro oculto, e incluso difundió un par de audios. La comunicadora Marta Figueroa quedó totalmente convencida, y con esa gran esperanza intentó contagiar al público ese entusiasmo hasta la fecha. Para evitar que lo dicho por Joaquín Muñoz perdiera fuerza, este envió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien para evitar meterse en conflicto recientemente señaló que el intérprete de Abrázame muy fuerte vive en sus canciones y por su talento. Hoy surge nuevo informe, un imitador le tumba la farsa a Muñoz. Juan Pedro Cruz, imitador de Juan Gabriel desde hace 10 años, asegura haber sido engañado por Joaquín para grabar unos audios que probarían que Juan Gabriel. Mediante el programa Suelta la Sopa, Cruz dejó claro que desconocía el plan de Muñoz, sin embargo, ahora está consciente y tema que haya graves consecuencias en su contra. Todos los días tengo la suerte de tener la atención de gente que amablemente visita mi trabajo en redes sociales, entonces ellos le piden saludos a Juan Pedro Cruz. Y en ese momento que más puedo hacer, de qué manera puedo agradecer un momento de su tiempo, entonces yo envíe saludos que, para la mamá, para el papá. Es por ahí que un buen día se coló este audio del cual estamos en este momento platicando. Era un saludo para una persona que presentaba un libro, y así me lo puntualizaron. No me lo pidieron para Joaquín Muñoz, yo creo que las cosas se dieron muy a modo para poder acomodarlas de esa manera, porque ahí hubo otras intenciones. Yo le mandé el saludo a Joaquín. Por tales mensajes niega recibir un pago así como niega tener un acuerdo con Joaquín, para alimentar la farsa. Juan Gabriel, le sale hijo, quiere que lo reconozcan y dice que regresará a la vida. Un vidente que dice ser hijo de Juan Gabriel dice que reaparecerá luego de estar escondido. Luego de que el ex-manager, Joaquín Muñoz dijera que reaparecería el cantante en varias ocasiones pero que sigue sin suceder. Ahora un vidente llamado El Niño Prodigio causó polémica al publicar una foto en Instagram al lado de Juanga en la publicación asegura que sigue vivo, y que regresará del más allá para declararlo su hijo legítimo y que pronto dará el anuncio. El vidente se describe como uno que es por naturaleza y astrólogo de profesión. Mi misión es dar luz. Línea psíquica y espiritual. Luego de la publicación desató olas de críticas donde algunos aseguran que el parecido con el cantante es real, y otros dicen que todo es una farsa, y que deben dejar descansar en paz a Juan Gabriel. Veremos que más sale acerca del caso de Juan Gabriel que hasta ahora solo se aprovechan de su muerte para darse a conocer por tonterías. Recordemos que Juanga falleció el pasado 28 de agosto del 2016 en Los Ángeles, California, y a raíz de su muerte han sacado información falsa, se han colgado de la fama del cantante personajes que nunca han estado en el medio artístico, y demás rumores sobre si está vivo y si regresará a los escenarios.